Venido al Veneno Sport. Vamos a darle gracias a Dios por esta nueva semana. Gracias, Señor, por esta semana, porque si nosotros contigo, ¿quién contra nosotros? Y lo más importante, Señor, danos siempre lo que nos da, la salud, la salud, porque con la salud nosotros podemos conseguir todo el dinero, la felicidad, la familia, todo. Así que gracias por las bendiciones, Señor. Gracias. Que sea una semana de éxito para mí y para todo y para todas esas personas que me ven y su familia. Así que viene la NFL. Por ahí muchos me dijeron la suscripción. Veneno, ¿cuánto nos vas a cobrar por la NFL? No, hermano, eso va incluido con la MLB. Mira, si algo yo he aprendido en esta vida es ganar, ganar, ganamos todos, hermano. Es una palabra, son palabras de empresarios que uno la ha tomado, ¿verdad? Y a mí me ha quedado, eso me ha quedado marcado, porque es una bonita palabra, ganar, ganar. No, no siempre con la avaricia, no, 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 que ahora te voy a cobrar con esto, con esto te voy a cobrar esto, que con esto, que con el VIP te cobro esto, que con un audio te cobro aparte. No, eso no existe con el veneno. Ni en la lotería del autoactivo, ni en la granjita, ni tampoco va a ser aquí en la parte de la MLB. Eso no existe. Y siempre trato de buscarle un mejor precio, ¿verdad? Entonces, si hay NFL y hay MLB, yo le sigo enviando el parlay de la MLB y le envío dos equipos que me gustan de la NFL, como lo hacíamos con la NBA. Muchos me dieron, muchos me dieron esa idea. Veneno, danos la NBA, la NBA, el parlay normal, su directa, su moroche, su parlay, y no das aparte, ¿verdad? La NHL, dos equipos o un equipo que te guste. Así va a ser con la MLB, como lo venimos haciendo, y aparte, la NFL se le va a indicar dos equipos, si hay. Porque a veces no me gusta nada y no le puedo indicar nada, solamente enviar por enviar no es la idea. Entonces, para que sepan eso, si usted se suscribe con el veneno deportivo, usted va a seguir recibiendo su MLB normal y va a recibir su NFL normal. Y ya viene también el fútbol de las primeras ligas, ¿verdad? Y si hay fútbol, también se le entrega eso regalado. Usted ve que decide jugar. Eso no significa que yo le estoy diciendo a usted, juegue todo. No. El que quiera jugar fútbol, juega fútbol. El que quiera jugar la MLB y el que quiera jugar la MLB la juega y la NFL. Pero hay personas que juegan todo. ¿Creen en el veneno? No, vamos a jugar toda esa verga. Si el veneno está enviando eso, está enviando eso. Así que bueno, vámonos con la información de hoy de la MLB. Espero que sea. Yo le traigo siempre la mejor información que yo tengo. Ahora que en el resultado pueda pasar otras cosas, es lamentable. Pero bueno, vámonos con fe. Vámonos con todo el día de hoy. Como dice el veneno, y eso se respeta. Nos vamos con el equipo de San Luis y el equipo de Cincinnati. Para San Luis están colocando a Gray. Gray es un pitcher. Antes de hacer apertura con los números, Gray es un pitcher muy profundo. Un pitcher que te lanza 7 inis, 8 inis. Aunque Gray reciba carrera, él sigue lanzando 7, 8 inis. De verdad que es un buen pitcher. Siempre lo ha hecho. Siempre. 11 ganados, 6 perdidos. Ya tiene 11 ganados. 3.65 de efectividad. Tiene 153 ponches. O sea, me indica que es ponchador. Un win. Es controlado. 1.07. Y sus últimas dos aperturas fueron 14 inis. O sea, fueron 7 inis y 7 inis. En sus últimas dos aperturas son 7 inis. O sea, prácticamente le está dejando al golpen. Dos inis, hermano. Es una buena ventaja. Eso también es ventaja. Entonces, en sus últimos 14 inis, 9 hits, 4 carreras, 2 home run, 2 bases por bola y ponchó a 15. Muy bien. Dejando una efectividad, una buena efectividad de 2.57 en esos 14 inis. Como visitante, no le ha ido mal. 4 ganados, 2 perdidos y 4.94 de efectividad. Este año, versus Cincinnati, lo golpeó Cincinnati. 0 ganado, 1 perdido. Y 6.23 de efectividad. Fue golpeado por el equipo de Cincinnati este año. De por vida, no le ha ganado al equipo de Cincinnati. 0 ganado, 2 perdidos. Pero sí tiene una buena efectividad. 3.75. Esto me está indicando que cuando picha Gray, su equipo no está bateando. Le están bateando para 224. Y la serie la está dominando San Luis. 4 a 3. Nos vamos con el piche de Cincinnati. Abbott. 9 ganado, 9 perdido. 3.70 de efectividad. 104 ponches. Gray es más ponchador. Y Gray tiene un mejor wick. Este lo tiene en 1.31. Sus últimos 13 innings le están dando duro. Duro le están dando. Porque en 13 innings le han pegado 21 hits. Yo te traje 14 innings de Gray. Este te estoy trayendo un innings menos. Y le están pegando más hits. 21 hits y 12 carreras. Está mal este muchacho. Y no solamente eso. Se la están viendo. Porque le pegaron en esos 13 innings. 6 honrón. No es fácil. No es fácil. 6 bases por bola. Y ponchó a 17. En su casa. 4 ganado. 4 perdido. Y 3.59 de efectividad. En julio y en agosto. No le ha ido bien. 2 ganado. 3 perdido. Y 5.50 de efectividad. En agosto. Tampoco le ha ido bien. 0 ganado. 2 perdido. Y 7.71 de efectividad. Le están bateando para 239. Y versus el equipo de San Luis. Y versus el equipo de San Luis. Este año. 1 ganado. 1 perdido. Pero tiene una mala efectividad. De 6.55. Ojo con eso. Porque de por vida. A pesar que le ha ganado 2. 2 ganado. 2 perdido. Pero tiene una mala efectividad. De 6.10. O sea. Él tiene. 2 ganado. Pero tiene mala efectividad. De 6.10. Y Gray. De por vida. Versus Cincinnati. No ha ganado. 2 perdido. Pero tiene una buena efectividad. De 3.75. Esto me está indicando. Verdad. Que si le ha pillado bien a San Luis. A Cincinnati. Solo que no ha ganado. El equipo de Cincinnati. En su casa. 28 ganado. 31 perdido. El equipo de San Luis. 29 ganado. Como visitante. 31 perdido. El equipo de San Luis. Batea más. 247. A 230. Picheo colectivo. Están casi parejos. Yo me voy a decidir. Por San Luis. Porque San Luis. Está bateando. San Luis. Tiene un piche. Que llega lejos. Ojalá Gray. Pueda dominar. A Cincinnati. Porque si lo ha hecho. Solo que no se llevó a la victoria. Yo espero. Que en este juego. Gray. Se lleve la victoria. Gray. San Luis. San Luis. Será. El primer venenazo. Para el día de hoy. Abbot. Últimamente. Está saliendo mal. Las tres aperturas de Abbot. Le han dado duro. A las tres últimas aperturas de Abbot. Pendiente con eso. Nos vamos con la información. Así que ya sabes. San Luis. Es el primer venenazo. El primer venenazo. Para el día de hoy. Nos vamos con el equipo de Houston. Y el equipo de Tampa Bay. Nos vamos para Dominicana. Con Valdez. Once ganados. Cinco perdidos. Estuvo a punto de tirar Nogino Run. A un strike. De tirar Nogino Run. Pero bueno. Por lo menos. Nadie hace eso tampoco. De llegar a nueve innings. Sin pegar un Nogino Run. Si no mal recuerdo. Houston. Valdez. Tiró Nogino Run. En el 2023. Seguimos avanzando. Once ganados. Cinco perdidos. Tiene un buen récord de ganados. Tres puntos cuarenta y seis. Ciento trece ponches. Tiene un win de uno punto diecinueve. Sus últimas. Ocho aperturas. Qué bárbaro. Qué bárbaro Valdez. Seis ganados. Cero perdidos. Y dos puntos ochenta y uno. De efectividad. Pero su equipo. Él ha ganado seis. Se fue dos indecisión. Pero su equipo. Sí ganó las ocho. Últimas aperturas. De Valdez. Houston las ganó. Ojo con eso. Porque está ganando. Cada vez que picha Valdez. Seguimos avanzando. Su última. Su última apertura. Ya te lo comenté. Fue. Casi. Era un. Nogino Run. En julio. Dos meses hermano. Julio. Y parte de agosto. Cinco ganado. Cero perdido. Y dos punto treinta. De efectividad. Como visitante. También le ha ido bien. Cinco ganado. Tres perdidos. Y tres puntos sesenta y tres de efectividad. Oye. Este chamo lo está haciendo demasiado bien. Valdez. Valdez lo está haciendo demasiado bien. Demasiado. Le están bateando bajo. Para doscientos treinta y siete. Y en el dos mil veintidós. Su única apertura. Fue. Con Tampa Bay. Fue. En el dos mil veintidós. Y le fue mal. Cero ganado. Uno perdido. Y diez punto trece. De efectividad. Pero así no está pichando ahorita. Ahorita está pichando primores. Este Valdez. Justo. Tiene cinco juegos ganados consecutivos. Consecutivos. Los últimos cinco juegos lo ha ganado fácil. El equipo de Justo. Pero no solo eso. Promedia. En esos últimos cinco juegos. Seis punto seis carreras por juego. Pendiente con eso. Antes de terminar. Con los números de Valdez. Quiero hacer una observación. Que ya me lo han hecho varias veces. Ya me han escrito varias veces. Yo no la he querido hacer. Porque es que. Bueno. Pero en Dominicana. Hay un pueblo. Un sector. Un pueblo. Bueno. Es lo mismo. Vamos a hablar de pueblo. Hay un pueblo. O un sector. Como ustedes quieran. Llamado. O a ley. En ese pueblo. Ellos me han escrito mucho. Y me han dicho. Veneno. Este. A lo posible. Para que. Dejes. Esta observación. Hay mucha basura. En Dominicana. Agualey. Demasiada basura. Por favor. Autoridades. Diríjanse a ese pueblo. Verdad. Un pueblo trabajador. Luchador. Verdad. Que ha salido de. De varias luchas. Ya me han comentado muchas cosas. No lo voy a decir aquí. Y esos jóvenes. Han mejorado mucho. Ya no están en eso. Están trabajando. Están activos. Verdad. Están trabajando de mototaxi. Me dijeron también. Que están trabajando de. Mira. Cualquier cosa. Ellos están activados. Pero están saliendo. De. De las dificultades. Pero también necesitan. La. Las autoridades. Ellos me mostraron fotos. De algunos políticos. Que le. Están. Tienen su. Su afiche. Allí. Esos mismos. Esa misma persona. Ayuden a ese pueblo. Mira. Yo te voy a dar una observación. De este canal. De este canal. Nosotros fuimos. Nosotros. El veneno deportivo. O el veneno sport. Fue a un barrio. Llamado. Ali Primera. Nosotros entregamos ahí. Varias cosas. Gracias. Con la ayuda. De nuestro señor Jesucristo. Gracias. Con la ayuda. De este canal. Y gracias. A la ayuda. De varios suscriptores. Verdad. Entonces. Porque no solamente fue. El veneno solo. Eso es mentira. Fueron muchas personas. Que pudimos hacer. Ese. Esa bendición. A ese barrio. Ventilador. Cocina. Útiles escolares. Varias cosas. A ese barrio. Y ese barrio. No tenía casa. Nosotros mostramos el video. Y ahí hicimos una oración. Y en esa oración. Dijimos que. Que. Le pedimos a Dios. Que. Lo más pronto posible. A esa. A ese sector. Le hicieran la casa. Verdad. Hasta donde sé. Los políticos. Le están haciendo. Esa casa. A ellos. La política actual. Le está haciendo la casa. A ellos. Eso fue lo que ellos. Me comentaron. Verdad. Entonces. Valió la pena el video. Quizás. No la vio nadie. Ah. No se fue casualidad. Sí. Quizás fue casualidad. No sé cómo fue. Pero yo creo en Dios. Y eso fue la bendición de Dios. Que ya le están. Haciendo la casa. Para no decir. Que ya. Varias. Han terminado. Entonces. Yo espero que. No tanto. Porque lo vea un político. Sino que la bendición de Dios. Llegue. Agua ley. Para que le recoja. Mucha basura. Me ha enviado muchas fotos. Y de verdad. Que es preocupante. Me lo he enviado hace varios días. Pero no. No he querido involucrar esto. Con esto. Pero sí. Ya me lo han dicho. Y bueno. Vamos a ayudar también. A ese pueblo dominicano. Como también lo hemos hecho. Aquí. En Venezuela. Con varios. Con varios barrios. Varias personas. Este. Y lo que podemos ayudar. Lo vamos a ayudar. Como ese barrio. De la primera. Que le están haciendo las casas. Seguimos con el. Con el deporte. Tampa Bay. Versus. Versus. El equipo de Justo. Ya te hablé de Valdés. Vamos a hablar de Badricks. Se ha ganado. Se ha perdido. 3.07. De efectividad. Un WI. De 1.09. Sus últimas. Dos aperturas. De 9 innings. Le han pegado. 13 innings. ¿Verdad? Oh. Perdón. Sus últimas. Dos aperturas. Que están compuestas. Por 9 innings. 5 innings. Y 4 innings. Porque no ha podido. Pasar más. De allí. Este pinche Badricks. Las dos últimas aperturas. 13 hits. En 9 innings. 9 carreras. 2 on run. 9 ponches. Dejando una mala efectividad. De 9.20. Mira. Badricks. Ante de esas aperturas. Lo estaba haciendo muy bien. Y a mí me engañó. Porque en una de esas dos aperturas. Yo lo di fijo. Creo que fue cuando jugó. En su casa. Me engañó. Y digo me engañó. Porque le cayeron a palo. Después que venía pichando bien. Ahí lo dejé tranquilo. Porque vi que le cayeron a palo. En la otra apertura. Le volvieron a caer a palo. A este muchacho Badricks. Entonces yo diría. Ah no. Entonces si está mal. Si está mal. Ahora Badricks. Yo te voy a decir algo. Estás mal. Y te vas a enfrentar. Con la mejor. Con la mejor ofensiva. De la liga americana. Que le batea para 262. Vas a tener que mejorar. Porque no solo eso. Te vas a enfrentar con Valdés. Que tuvo a punto de tirarnos. Y también de sus últimos 8. No ha perdido. Este pinche Valdés. Ha ganado 6 más bien. Pero su equipo. Si ha perdido. Ojo con eso. Porque lo está haciendo mal. Últimamente. Badricks. Entonces tengo un pinche. Que lo está haciendo bien. Como Valdés. Y otro que lo está haciendo mal. En su casa. Es perdedor. Tres ganado. Cuatro perdido. Cuando digo que es perdedor. Es porque el negativo. Está arriba. En este caso. Está perdiendo. Cuatro. Y ha ganado tres. Dos puntos cero cuatro. De efectividad. Buena efectividad. Le batean bajo. Para 205. Es que como te digo. Él lo venía haciendo bien. Solo que sus dos últimas aperturas. Le han dado duro. A este muchacho. Entonces le batean bajo. Para 205. Y su última apertura. Versus el equipo de Houston. Le dio duro a Houston. Duro. En tres innings. Solamente pudo. Perdón. Solamente pudo pichar. Tres innings. Al equipo de Houston. Y le hizo cinco carreras. Con un home run. Cuatro bases por bola. Y le ganó el equipo de Houston. Solo duró tres innings. Lo sacaron con una ambulancia. De por vida. No puede con el equipo de Houston. Mira cuando le ganó. Porque él sí le ganó un juego a Houston. Pero no fue por él. Fue porque el equipo. Hizo un pocotón de carrera. Pero a él también lo hicieron. Él tiene uno ganado. Uno perdido. Y 8.64 de efectividad. Tenés que saber lo que te estoy diciendo. Le pichaste mal a Houston. Las dos aperturas. Y así no podés pichar a Houston. Así no hermano. Porque te van a seguir dando durísimo. Como te ha venido dando. En las dos aperturas. Que ha tenido con Houston. Yo me quedo con el equipo de Houston. Que batea más. Está ganando. Está encendido. Ay papá. Yo te hubiese dicho. Porque a Dominicana le iban a hacer un. No sé si ya se lo hicieron. Un ferrocarril. Un tren. Pero yo te hubiese dicho. Vamos a montarnos en ese tren. ¿Verdad? Para llegar a Santo Domingo. Con Valdez. Valdez. Houston. Será mi segundo venenazo. Para el día de hoy. Sin miedo. Y sin chachara. No tenemos miedo. Vamos con todo. Con Valdez. Ay papá. Presiento que hoy vamos a pegar todos estos equipos. Nos vamos con el equipo de Dodgers. Y el equipo de Milwaukee. Por ahí. Estaba conversando. Y con amigos. Y me dice. Ese. Es difícil. No te metas ahí. Busca otro. No hermano. Así es que me gusta pronosticar a mí. Así. Porque es que ya las personas saben otros equipos. Entonces ellos buscan. Vamos a buscar el veneno. Para ver qué indica el veneno. Porque ese sí busca buen dividendo. Entonces nos vamos ahí. Con el equipo de Dodgers. Y Milwaukee. A sabienda. Que es difícil. Este juego. Pero aquí está el veneno. Es por. Nos vamos con el equipo de Dodgers. Con Kershaw. De por vida. De por vida. Te voy a hablar solamente. De los dos pitches. Versus sus equipos. De por vida. El equipo. El pitch de Kershaw. Versus Milwaukee. Ocho ganados. Cinco perdidos. Y 2.92 de efectividad. Tiene ocho ganados. Versus el equipo de Milwaukee. Y tiene buena efectividad. De 2.92. Todo eso ha sido. En 18 aperturas. En el 2023. Ya se enfrentó. Con el equipo de Milwaukee. Dos ganados. Cero perdidos. Y 1.50 de efectividad. Dominio total. En el 2023. Kershaw. Versus el equipo de Milwaukee. Seguimos avanzando. En el America Family. Que es el estadio. De Milwaukee. Este muchacho. Kershaw. Verdad. En nueve aperturas. Tiene cinco ganados. Uno perdido. Tiene que saber lo que te estoy diciendo. En nueve aperturas. En el estadio de Milwaukee. Solamente ha perdido. Un solo juego. Pero ha ganado cinco. Y se ha ido. Tres sin decisión. Pero en siete aperturas. En el. En el estadio de Milwaukee. Este piche. O ha permitido. Cero carreras. O máximo. Una carrera. En siete aperturas. En siete aperturas. Hermano. Esto es pichar. Esto es tener dominio. Del equipo de Milwaukee. Ojo con eso. Te vuelvo a repetir. En su casa. Nueve aperturas. Cinco ganado. Uno perdido. Y uno. Punto cincuenta y cuatro. De efectividad. Y en siete aperturas. O no permite carrera. O máximo. Ha permitido. Una sola carrera. Pendiente con eso. Hasta ahora. Se dice. Que va a jugar. Se dice. Está un ochenta y cinco por ciento. Confirmado. Que va a jugar. Bet. Ay papá. Mosca con eso. Nos vamos para. El equipo de Milwaukee. Verdad. Con Peralta. De por vida. El piche Peralta. Tiene dos ganados. Uno perdido. Y dos puntos. Sesenta y tres. De efectividad. Pero este año. Ya le dio la cara. A los Doyers. Cero ganado. Cero perdido. Pero los Doyers. Si le dio. Seis puntos. Setenta y cinco. De efectividad. Y en el dos mil veintitrés. Se enfrentó. Con el equipo. De los. De los Doyers. Donde le fue bien. Uno ganado. Cero perdido. Y uno punto cincuenta. De efectividad. Como dato curioso. Aquí te voy a dejar. Este dato curioso. Peralta. En el primer inning. Tiene una mala efectividad. Verdad. De seis puntos. Sesenta y cinco. En el primer inning. No sabe sacar su primer inning. Esto es mala efectividad. Seis puntos. Sesenta y cinco. En el primer inning. Contra los Doyers. Que viene primero. Porque se dice. Que si va a jugar hoy. Bet. Después viene. Este. Otani. Después viene. Fringman. Y así sucesivamente. Te van a dar duro. Hermano. Que por cierto. En el primer inning. Le han pegado. Seis honrones. Y vos sabes. Quien está ahí. Otani. Pendiente con eso. Yo me estuve yendo. Verdad. A los números. Y el Handicap. De Milwaukee. Recibiendo media carrera. Está a menos ciento sesenta. Y el Handicap. O Rulay. Como tú quieras. De los Doyers. Recibiendo la media carrera. También está a menos ciento sesenta. Porque los dos. Están a menos ciento diez. Que es lo que va a pasar. Que te lo van a subir. A menos ciento sesenta. Pero mantienen. Un buen dividendo. Y yo me voy a quedar. Con el que tiene dominio. Que es Kerchow. Tiene dominio de Milwaukee. En su propia casa. A sabienda. Que Milwaukee. Es un buen equipo. Y sabienda. Que va a jugar en su casa. Y que Peralta. Es Peralta. Es un buen piche también. Así que yo me voy a quedar. Con los Doyers. Recibiendo la media carrera. En cinco inis. Porque los números. Me dicen. Que a Peralta. En el primer inis. Lo golpea. Si Doyer. Logra golpear. A Peralta. En el primer inis. Ya tenemos ventaja. Señores. Y aparte. Tenemos la media. Yo me voy a quedar. Haciéndote. Un buen análisis. De todos. Porque no solamente. Fue de una cosa. De todos. Porque si no. Vamos al bateo. Son equipos. Que también batean. 252. Doyer. Eso es batear. Y 257. El equipo de Milwaukee. Lo demás no me importa. Porque no me voy. Al nueve inis. Me voy hasta el quinto. Doyer. Será. Mi tercer venenazo. Para el día de hoy. Sin miedo. Y sin chachara. Vamos a recibir la media carrera. Y tenemos también. Más ventaja. Si pasamos. Verdad. En los cinco inis. Empatado. Ganamos. Porque estamos recibiendo. Si gana Doyer. Ganamos. Porque ganó Doyer. Vamos a esperar. Que los números. Sigan así. Con Peralta. En el primer inis. Creo que lo vamos a golpear. Y esa ventaja. La vamos a tomar. Un Doyer. Que está ganando. Ganó los tres juegos consecutivos. Al equipo de pirata. Y está encendido. Y nosotros. Nos gusta jugar los equipos encendidos. Doyer. Será. Mi tercer venenazo. Para el día de hoy. ¿Cuál es mi super especial? Vamos a ligar a Valdés. Vamos dominicano. Vamos mi tigre. Vamos Valdés. Vamos sin miedo. Vamos. Mira. Un equipo que ha ganado cinco juegos consecutivos. Un Valdés que de sus últimos ocho. No ha perdido. Más bien. Su equipo ha ganado las ocho aperturas de Valdés. Verdad. Un equipo que está promediando 6.6 carreras por juego. No mi hermano. Un equipo que batea para 262. No. Esa ventaja no la podemos dar. Valdés. Cada vez que ve a Houston. Se le caen los pantalones. 8.60 de efectividad. Versus Doyen. Que me ganen. Mañana jugamos otro Palais. Houston. Será mi super especial. Sin miedo. Y sin chachara. Y así. Te espero en la suscripción. Que vamos con todo. Esta semana vamos con todo. Sin miedo. Y sin chachara. También para mi gente de la suscripción. Que siempre están allí. La NFL va a ser gratis. Parte de la MLB. Se va la MLB. Entonces quedamos con la NFL. Y quedamos con la NBA. Y va a venir NHL. Ustedes saben que matamos la liga. El año pasado. En la NBA. Y en la NHL. Pero eso todavía no nos preocupa. Estamos con la MLB. Y ya llegó la NFL. Eso sí nos preocupa. Porque vamos a darle esa información. Con la misma. El mismo precio de la MLB. Muchísimas gracias. Dios te bendiga. Pórtate bien. Dale un me gusta. Comparte el video. Y así estarías apoyando. Este trabajo. Bye.